¿Cuáles fueron los traumas que adquiriste con esta experiencia? Ay, no, voy a llorar yo. Dice arroba braxaga20. ¿Traumas? Uno sí sale traumado. Sí, sale loquillo. Sí, vayan a terapia, porque sí, desde poquitos ya salí loca. Sí, creo. Sí, nada más porque me fui de viaje la semana pasada, pero si no ya estaría yo internada. Este, traumas. ¿Qué traumas? ¿Cómo me ven? Yo en lo personal traigo aquí un dolor y lo confieso, yo sí voy a ir a terapia. Ya se lo dije a mi esposa, la única persona. Y ya te lo suelto aquí. Siento que controlé muchas emociones, tanto positivas como negativas, que me siento como que no estoy. O sea, llegué y quise darle un abrazo tipo a alguien que nos apoya en la casa y hasta me detuve. Cuidaba mucho el hasta dónde brincar lo afectivo o hasta dónde rayarle la madre a alguien. Entonces creo que sí tengo que trabajar el retomar mis emociones de la misma forma que venía haciéndolo. Sí, sí te reprimiste mucho. Sí, es verdad. Sí, porque cada uno vive una historia diferente. O sea, unos llegan haciendo sí mismos, otros llegan como guardando, otros por querer estar en el juego pues juegan otra persona. Pero eso es muy importante, tomar terapia. Sí, pues fíjate que creo que yo, o sea, como traumas que me traje de la isla. ¿Cuántos días real lleva, bueno, por ejemplo tú, ¿cuántos días llevas ya real aquí en la realidad? En mi realidad, miércoles, ni dos semanas, llevo semana y casi. Pues hermana, yo creo que sí vas a, te va a tocar. Sí, justo le decía a Pepe en un video que hicimos y también a mi marido, les dije, siento que en algún momento voy a explotar. Te va a tocar, te va a tocar, va a seguir el momento. Aguántenme, espero que sea después de Navidad, para no arruinar las fiestas. No arruinemos las cosas. En la sala, en la sala, en la casa, pero no, 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 no. Y tú, 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 y tú. O sea, ustedes comieron. Yo pasé penas. Y ustedes aquí. Y ustedes disfrutando, hijos de súper amas. O sea, no, siento que sí voy a, o sea, no porque me haya guardado cosas, sino porque sí viví muy intensa la isla. O sea, sí fue algún, en algún momento justo llegué a pensar en la isla como, como que yo ya estaba, de cierta manera, entrando en una etapa de duelo de mi vida real. Como de ya, o sea, como de que si yo hubiera abandonado a Emanuel y mi trabajo y a mis amigos, a mi familia, o sea, como de que, o sea, llevo dos meses aquí. O sea, mi realidad ya son ellos, ya es esto, ya es la competencia, ya, esta ya es mi familia, esto ya es lo nuevo que traigo. Y cuando salí, inmediatamente no, pero sí, conforme han pasado los días, como que sí digo, ay, sí extraño. O sea, como que sí digo, y si regresamos a Turquía todos, chavos, un día dormí en una perracuela. ¿O sea, sí regresarías? Bueno, ya que los veo. O sea, ahorita no. Esa es una pregunta para todos, ¿sí regresarían? ¿Si hacen un All-Star? Sí. Yo sí. ¿Sí harían? ¿Sí regresarían? Y nosotros tres de All-Star. Vali y Alexia, ¿sí regresarían a la isla rápidamente? Yo digo que fue una gran experiencia, pero en este punto, hoy, hoy, digo que no lo repetiría. No, hoy no, hoy no me iría para allá. En dos años que sale All-Stars y voy. Lo repite en unos par de meses. En un par de meses. Bueno, en mi isla, cuando salimos, a los dos meses, jalaron a los mejores de todas las islas de ese tiempo. ¿Cuándo nos van a ver? O sea, si los invitaran. Igual preguntan a Wally. ¿Invitarían a ti? Si los invitaran, de que, güey, el siguiente mes. Me voy por otra vez el esfuerzo para dejarle algo a mi familia. ¿Tú, Brenda, te irías, Alexia? O sea, de que en dos meses, de que ya estás. ¡Cálmate! Miren, yo los apoyo a distancia, ¿no? Ocupan una conductora, podría echarle ganas. No, pero Luquini siempre va a ser el conductor. No, conductora. No, conductora. Conductora de relé. Pero ahorita en dos meses no te irías a rifarte otra vez. No, me costó mucho también como que el chisme. Yo salí, había muchos, o sea, pasaron muchas cosas en mi ausencia que no me imaginaba, ¿sabes? Como que irme enterando de cosas así, de amigos o así. Y allá también me pesaba mucho como lo que estaba pasando con mi familia, pero de una manera fuerte. O sea, había veces que de verdad me ensueraban. También a ella le tocó, o sea, de la ansiedad que nos daba. Ay, lo siento. Fuerte, fuerte. A mí una vez igual me dio una crisis que igual no se veía. Solo salía que yo chillaba y decía como, es que estoy muy cansada, pero no salía todo lo que vivía antes. O sea, sí pasaron cosas como muy fuertes. Y la verdad, sí, siento que crecí mucho, que aprendí muchas cosas, pero ya lo que aprendí, lo aprendí. Y te quedas con esa experiencia. Sí, sí, sí. Lo podría vivir de otra manera. O sea, de producción, ¿por qué no? Podría ser. Igual y sí. Cámara, lo que quieras. Tú, baby, tú. Después de Navidad, sí. Sí lo volverías a repetir. Es que hubo un antes y un después de Teo. Sí. ¿Estás de acuerdo que hubo un antes y un después? Yo sigo como, o sea, número uno, tengo que regresar a terapia. Y número dos, como que siento que conforme más tiempo pase, más voy a poner en perspectiva este nuevo Teo. Porque ahorita te digo, me siento igual, me siento normal, me siento padre. O sea, me siento más valiente a lo mejor. O sea, como más capaz de mí mismo. O sea, como que muchas cosas me cayeron muchos veintes de adentro de quién soy y de lo que puedo lograr. Pero como que siento que con la distancia lo voy a ver más. Que ahorita que está tan reciente, digo, ¿a quién ando? ¿A quién andamos? El contacto con la gente también. O sea, ¿no les ha afectado estar con tanta gente ahora aquí afuera? Porque como allá no hablas con tanta gente. El celular no lo ha agarrado. O sea, muy poco. Para trabajar, hablar por teléfono. Yo en lo personal. Yo igual no hablo tanto con un chato. Antes de entrar era estar pegado al teléfono, tanto viendo redes como trabajando. Y ahorita, esos tres meses que no tienes contacto alguno con ningún teléfono, sí te sanan un poco. Pero también ahorita no sé cómo agarrarlo. Hasta no les dolía cuando agarraron su celular, no les dolía escribir. Bueno, a mí sí como que yo decía muy cómplico. El callo del teléfono. Sí, el hoyito que se vuelve a salir. Ese sí me dolió. No, yo creo que el contacto con tanta gente. Bueno, a mí les comparto mi historia porque viví en un reality igual. Salí justamente cuando venía mi cumpleaños a la semana. Y yo me fui de mi cumpleaños. O sea, literal, fuimos como a cenar y tal. Y yo me sentía rara y me empezó como a dar ansiedad. Y de verdad, o sea, llegué a la fiesta, no sé qué. Y, güey, estuve media hora, yo creo que fue mucho. Y me regresé a casa de mis papás. Ahí vivía con ellos. Llorando. Hacía venta a todo mundo de que déjenme, no sé qué. Y me entró un ataque y me fui a dormir. Y yo solamente papá. Bueno, que me pases casi mi papito. Pero entonces yo lo abrazé. Le dije, abrázame, abrázame. Ya no quiero estar, no quiero estar. O sea, literal de que yo ver a tanta gente me causó como conflicto. Por eso les pregunto de la gente. Porque como nadie te habla en el reality. Sigo soñando con varios. O sea, hablas con las personas. Sí. Como que siento que, fíjate que lo que sí me pasó en una reunión. Apenas un amigo se fue de viaje mucho tiempo. Este, hizo una despedida. Y como que no sabía cómo interactuar con tanta gente. Sí se pide eso. Ajá, o sea, como que de repente yo decía. O sea, sí tengo algo que decir aquí contigo. Y tengo un chiste que decir acá. Pero, ¿cómo se hacía? O sea, ¿cómo es esto? Porque acá en la isla es más uno a uno. Y es más como contigo o con dos personitas. Y de repente como que decía. Ay, no. Y de hecho que yo soy siempre el que dice. ¡Hay que seguirla! Ese día sí dije. Ay, sí, ya nos vamos, Emanuel. O sea, como que ya siento que ya estuvimos aquí dos horitas. Ya le di el abrazo a mi amigo. No sé qué. Y sí, ya nos vamos. Y me dijo. Ah, si quieres, sí llora. Vámonos. Entonces, como que eso sí. Son pequeños, poquitos. Ajá, que digo. Terapia. Ahí te vamos. Ahí tienes que tomar terapia. Sí, seguramente. Aplausos a la respuesta de Teo. Te toca, Alexia. En el Pinky Lishus. ¿Cuál es tu posición favorita? Es verdad que Carlos Trejo buscaba fantasmas para hacer los aliados en la isla. Elabora. Arroba. Uriel 908. Hay una gran historia, Uriel 908. A ver, cuéntala. Hubo una vez que, según él, en la historia. ¿Te acuerdas en qué ciudad estaban? Sí, en Mardín. Era Playa Media, deplorable situación, el calor. O sea, ahí ponían como 30 grados. Mentira. Estábamos como a 45. No, 43. No, era una cosa terrible. O sea. Sí, por favor. No. squeezed. No, no. No, no. Gracias.